¡Gracias por ver el video! Siempre decimos que preferimos trabajar con compositores que ya estén muertos Porque los compositores que ya están vivos vienen y te dicen que esto es demasiado fuerte Eso es demasiado largo, eso es demasiado corto Nunca parece que les gusta lo que tocas Por eso preferimos tocar compositores que ya estén muertos y que no puedan decirnos nada Vamos a preguntarle a ella cuál ha sido la experiencia de trabajar directamente con Tandun Tandun es muy divertido, muy creativo No es tan demandante, pero sabe lo que quiere Y una vez que escucha lo que quiere escuchar, se está muy emocionado Así que intentamos muchas cosas cuando estaba escribiendo la primera vez Entonces dice que es como un niño pequeño Que han estado probando muchas cosas, ella toca muchas cosas para él Y cuando de repente oye lo que él tiene en la cabeza que dice que lo tiene muy claro Porque además es un tipo muy creativo y muy ingenioso que enseguida encontraron lo que querían La eterna pregunta con la música ¿Es verdad que la música puede transmitir sentimientos? ¿Puede tener algo dentro y no solamente cuestión de forma? ¿Cómo se ha traducido este lenguaje milenario secreto de las mujeres de aquella región de China En la música que nosotros tocamos? En lo que se puede oír Dice que si se ve como está escrito este lenguaje Está escrito de una manera muy distinta de los caracteres chinos habituales Entonces dice que las curvas de la caligrafía que son... Recuerdan un poco la figura femenina Incluso a Tantum le inspiraron que el arpa con la forma que tiene su plaja Pues tenía que ser el instrumento que representase esto Entonces dice que es muy emocionante pensar como una lengua que ha sido secreta Conduida durante tanto tiempo Ahora se transforma en música, en sonidos que podemos tocar Que podemos escuchar en una sala de conciertos moderna Elizabeth, ¿hay alguna canción en la que usted se sienta íntimamente relacionada con esas mujeres? Sí, sí Es esta pieza con esta hermosa, 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 hermosa Y es muy hermosa Y es muy hermosa Así que, a pesar de que la segunda canción La madre enseñando a la hija Dice que es muy hermosa Mucho éxito aquí en Asturias y en todos los sitios donde represente esta música Muchas gracias Muchas gracias Y ustedes Hasta la próxima semana Gracias 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 por ver el video.